Vas a tocar la puerta de una casita y te abre alguna persona que viva ahí, pero que no toma las decisiones primordiales. Pues creo que la información se distorsiona. Pues en este caso nosotros queremos platicar directamente con él. Confiamos en que va a ser así. Ayer él lo aclaró en los medios. Y queremos pues ya para darle solución a este problema que nos está afectando tanto a padres de familia como a padres. No importa que sea secretario de gobierno. Pues creo que sería un paso, pero vamos a tratar o vamos a solicitar que sea directamente con él. Álvaro, por nombre.